Estamos desplegando a la Guardia Nacional, puedo decir que se tienen ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se están terminando los primeros cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en febrero de este mes, voy a inaugurar los primeros cinco cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en Guanajuato, voy a estar en Jalisco y creo que en Michoacán, para eso.